So, so, S, 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 S. Hola, ay, mira, no quiero que te vaya a dar cosita, pero es que eres mi primer cliente. Si, nunca antes he hecho esto. He practicado bastante, mira, te voy a enseñar. He practicado bastante en estas cositas de cuero, ¿ves? No lo hago mal. No, 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 lo hago bastante bien. Si, tengo mucha capacidad, pero es que nunca lo he hecho en piel real. Estoy un poco nerviosa. Espero que no te importe. Quisieras a alguien con más experiencia. Es que mi jefe no está hoy. No, solo estoy yo. Si, entiendo perfectamente si no te lo quieres hacer conmigo, pero de verdad te va a quedar bien bonito, mira. Hice este pescadito. También estas flores. Hay que tenías en mente otra cosa. Nada como esto. Pues tengo aquí un catálogo también que te puedo enseñar si quieres. Si, ok. Mira, no sé, tal vez te gustan más como las maripositas o algo así. O como tribales. No sé que tenías en mente. Maripositas. Maripositas. Maripositas, sí, sí, claro. Mira, está esta. Ahí está esta. O esta. O esta de aquí. ¿Cuál te gusta? Si yo te la hago identica. Porque mira, esto se pasa aquí. Lo calcamos. ¿Ves? Yo lo calco así. Por encima. Y queda igualito, igualito, igualito. Te lo prometo. Si, confías en mí. Perfecto. Si. Yo confío en mí. No quita que no tenga nervios porque estoy nerviosa porque es la primera vez que voy a hacer algo. Y siempre que vamos a hacer algo por primera vez pues como quedan muchos nervios, ¿verdad? Pero todo parece imposible hasta que lo haces. Recuérdalo. Yo ya lo he hecho en papel, en persona, ¿no? Pero yo sé que va a quedar genial. Sí. Sí. Ok. Perfecto. Muy bien. Estupendísimo. Entonces vamos a empezar. Voy a ponerme los guantes primero. Ok. Va a estar aquí. Ahí. Y pues la verdad, sí, la verdad. Pues llevo bastante tiempo practicando, pero soy muy perfeccionista. Y no me había animado. No. Todavía no me había animado a hacérselo a nadie. Sí. Vamos a ver el otro. ¿Y eso por qué viniste aquí? Te recomendaron. ¿Quién? Ah, sí. Sí. No. Yo no he tatuado pues. Yo no le he hecho nada a nadie. Pero sí sé quién se lo hizo. Sí fue aquí. Es que aquí en este estudio solo dejan que trabajen los mejores artistas. Sí. Sí. Yo soy una de ellos. Sí. Bueno. Bueno. Tenemos aquí un montón de tintas. No sé si estás buscando algo colorido. Tenemos todos estos colores. Aquí hay más. Aquí hay más. No sé. Pero en estos colores también. Estas son tintas para tatuaje, claro. Mira. ända, esta sería la negra. Esta. ¿Ves? ¿Tiene? Sí. Ok. claro que sí. pues en ese caso vamos a poner aquí las agujas, si claro es para que veas que están nuevas del parité, ok? si ve que luego no vengas y te da hepatitis o lo que sea a echarnos la culpa no, 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 aquí no y tenemos esto que está nuevo también completamente completamente cerrado y en este cuñique es donde voy a echar lo que es la tinta justo ahí ok, déjame moverme esto para acá te voy a enseñar la máquina que sería esta de aquí esta es la maquinita que vamos a utilizar si se rompió la lita ya está, se la quitamos se me queda pegada aquí se me queda pegada en el guante disculpa, es que de verdad no tengo experiencia haciendo esto ay, un momentito no, no te asustes no te asustes todo bien, todo bien ok, pues ya está la máquina ok, que te parece bien, muy bien y voy a echar la tinta aquí vamos a abrirla ok, lo echamos aquí ok, lo echamos aquí ahí está, suficiente ok, voy a dejar esto por acá y esto aquí que no se me vaya a caer voy a ponerte no, esto al final verdad? verdad? si no, pues es que a las cosas estas pues como es no, a esto no le ponemos nada no, pues como es piel de verdad por eso si no, a ti si te voy a poner ya sé si, si te has hecho más tatuajes antes ah, si ah, pues si ves que me equivoco en algo me avisas si no, no, no te vayas no te vayas, no te vayas no te vayas te va a quedar bien bonito de verdad? si, si a ver muy bien pues voy a ponerte la mariposita que elegiste ah, aquí vas a pegártela ahí ok, y vamos a retirar el plástico así se queda solamente la mariposita pegada ahí bien, como te la ves te gusta ahí o quieres que la mueva ahí está bien perfecto ves ves tengo buen ojo tengo buen ojo si ah, no la querías ahí ah, tu tenías otra idea pero no te pregunté, cierto no te pregunté perdón pero te gusta ahí ah, pues bien entonces para que me dices no más para ah, si si a la próxima me acordaré de preguntar antes si a lo mejor al próximo cliente no se lo pongo exactamente donde quería verdad? tienes razón si, no, no me voy a enojar no me voy a enojar gracias por decirme gracias bueno, pues vamos a empezar voy a tomar la maquinita y la tinta si es por aquí, no? si, si es ahí es que esta no es mi maquina no no me la prestas y pues no no le salí a ver voy a hacer el tatuaje por aquí a mariposita de justo como la querías ok bien voy a tomar más tinta y vamos a y vamos a rellenar un poco y sombreado así me dijiste que todo en negro o de colores no me acuerdo ok entonces voy bien perfecto a ver si estoy agarrando más tinta si 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 oye tienes muy bonito color de piel para los tatuajes si si se te va a ver bien muy bien muy bien si no siento que no a todo el mundo le quedan bien ay quizás no debería decir eso todo el mundo se puede hacer un tatuaje quien quiera si, si, si ay dios no, es que si soy bien platicadora soy bien bien platicadora si te incomoda me dices si todo bien ok te duele ah si te duele no te pregunté si, perdón si te duele me avisas y paro pero si te pregunté un poquito tarde pero te pregunté vamos a seguir a ver si ah si discúlpame es que estoy un poquito nerviosa ya sé que ya te dije varias veces pero vas a ver como te va a quedar bien bonito de todas maneras mira véntelo como te lo ves si, ya termine si si, estoy bien rapida es que te quedo muy bien y casi ni te salió sangre ni nada tampoco te escuché gritar así que tanto no te dolió no verdad muy bien pues voy a tomar la cremita ahora si esta es vitamina A y vitamina D mira aquí le pones vitamina A y D voy a tomar un poco vamos a abrirla vamos a abrirla y te voy a poner justo aquí que te parece bien ah ya esta si, dime ah creíste que iba a tardar mas entonces quieres otro tatuaje que emoción si claro que si con muchísimo gusto si si fija que te gusto la mariposita que te hice si ay me hace muy feliz si claro ay voy primero al cliente y me pedí un segundo si 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 para que le digas al si si para que me ponga mas horas si me ponga mas horas si si es que soy bien buena inexperta pero talentosa si si ay perdón es que me emocione de mas si ok si te enseño de estos claro cual este este de aquí este no ok y donde lo quieres eh ya prendí ajá aquí aquí por aquí ok si claro mi opinión si yo creo que si se va a ver bien aquí pero no así como lo quieres sino como un poquito de así mira algo así como ves si verdad ok 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 pues vamos a ponerte ese ahí voy a pintar el plástico y lo voy a pegar aquí ok perfecto muy bien como te lo ves bien quieres que lo mueva un poquito o volver a la idea que tenias inicialmente no perfecto muy bien y de colores si cuáles ah si tengo aquí unos que están muertos no se que te parece en estos colores si ese es de un rojo y un naranjita entonces podemos hacer como este el color mas fuerte y lo naranjita como la sombra digamos sería como un difuminado que te parece no verdad ok si negro ok negro será vamos a echarlo aquí y vamos a tomar esto y voy a tratarte por aquí por aquí por aquí por aquí vamos a empezar con las líneas finas un poquito más por aquí las líneas finas finas muy bien a ver ok un poquito más ajá bien ahí está ¿qué te parece? te encantó verdad? ya lo sé si si a mi lo que me pierde es la boca si pero luego yo soy muy talentosa a la hora de si si lo sé claro si supongo que la práctica sea el maestro si 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 en el trato también pero yo no estoy siendo mala onda ¿no? no solo un poco ok si bueno igual así me estás cayendo muy bien y a ti también pues bien perfecto perfecto si ay si espera me falta la cremita con la emoción no vamos a abrir esto le voy a poner cremita aquí un poquito más un poquito más de cremita por acá perfecto muy bien ¿quieres algún otro tatuaje? no si no si no no está bien me emociona además ok pues me voy a quitar ya los guantes si te voy a dar la cremita esta esta es una nueva ¿de acuerdo? igual de vitamina D y vitamina A y esta es para que tú te la estés poniendo en tu casita ¿de acuerdo? aquí tienes recuerda lavarte el tatuaje con jabón neutro es muy importante que sea neutro y ¿qué más? ah no te puede dar el sol tampoco te puedes meter a la piscina y bueno cuidado de que no te roce nada que no te esté rozando ¿de acuerdo? si si te salen las costritas no te vayas a arrancar nada ok si porque te puedes traer la tinta bien y ¿qué más consejos? pues nada más cualquier cosita contacta con el estudio y aquí si nosotros si no te va a pasar nada por supuesto pero pues por si cualquier cosa si estamos a tu disposición bien si si claro vas ahí a la a la recepción y por allá te cobran y pues si quieres dejarme alguna propina y eso me alegrarías mucho el día por favor ay perdón si no no es verdad tengo que ser más profesional no debo comportarme así pero por favor déjame propina por favor por favor por favor si te gusto si te gusto si no no pero me ayudarías muchísimo por favor por favor ya basta ya basta ya basta ok si muy bien pues ha sido un placer atenderte y nos vemos hasta la próxima 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 Chao